Que se vaya a Emanuel o que se vaya a Flor Que igual, no tengo nada contra nadie Te hablo de preferencia porque es como que ya Yo con Ema dejé de confiar en un montón de cosas Yo también, yo me divierto nomás Yo no confío Y contra Flor no tengo nada, simplemente que no Yo como que tengo cuidado un poquito Yo no hablo de juego O sea, pero hace mucho Ya lo venía haciendo Hasta que pasó lo que pasó ahí Que dije, no solo gracias a Dios Que no confío en cosas importantes Que solamente las hablo con Pocho O con vos, he hablado cosas importantes para mí Después Es un pedo Y Ema tiene eso que te puede afectar Porque si vos hablaste de algo importante Y te lo divulga en dos segundos Por una calentura Sí, 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 en un segundo Ha venido al cuarto y ha hablado mal del show Enfrente nuestro, que supuestamente es un mejor amigo Claro Te acordás la vez que saqué y dice No, me acabo de dar cuenta de una reacción de Joel Y dijo Acá se van a dar cuenta que él es el puto malo Yo soy el puto bueno, dice Y habló de eso El puto malo, el puto bueno Dijo Un día que estamos todos tirados en la cama Bueno, veis Y una persona Y a mí me hizo lo mismo Entonces, en un exabrupto El chabón puede Hizo un remolino en toda la casa en un segundo Entonces, el flaco en un momento Por un ataque Por un exabrupto de cualquier pelotudez El flaco hace un drama Un poquito de bronca Claro Y puede Libera todos los secretos Bueno, boludo Pero vos pensé Lo que me pasó a mí Que hizo todo ese quilombo Y yo solamente le dije Que no me hable Después de pelear a mí No me hable Porque estoy caliente No me hable Ah, lo que me había pasado ahí Lo que pasó ahí Hizo todo un quilombo Fue Habló, habló, habló Claro, revolea mierda Y a vos le fue y le dijo Lo mínimo que se le puede decir Es calienta pija O sea, no podés hablar así de mí Que te juntás conmigo Claro, revolea mierda Sin pensar Y después no reconoce nada, boluda Claro En la cena, vos te acordás Era, no, Cata Con vos está todo bien Y era como de repente De repente era un político Era un chabón que Estaba sentado Estaba sentado así En la mesa así, hablando Y decía, no, Cata Porque con vos Porque nosotros ya hablamos Y está todo bien Con vos no era la cosa Bueno, y ahora lo hizo con Gau Y cada vez que saltaba Gau Decía, pero pará, pará Está todo bien con ella Y conmigo está todo mal Y conmigo O sea, como que vivían En casas distintas En un momento de agarre Empieza a decir En un momento de agarre Empieza a decir Yo no comparto Dice, no, no Porque yo ya hablé con mis compañeros Y mis compañeros todos Me quieren, todos, todos Y yo, ¿viste? Yo decía, boludo ¿Qué está pasando? Ahí fue cuando dije Pero, boludo, por favor Que alguien Que digamos todos Por qué creemos que estamos acá Porque era un encaretaje terrible Ahí vos tiraste una Ah, yo tiré un poco de picante Porque yo la estaba Escuchando acá, cansada Sí, ¿no? Canta, Lich A mí picante Un poquito de picante Hicimos las dos mesas juntos nosotros Las únicas dos que nos tocaron Las dos placas Las dos placas que fueron Fueron juntas Yo también O sea, yo O sea, todos observamos Todos sabemos Todos Yo nunca confié en algo importante Porque creo que O sea, tampoco soy boluda Pero Sí me demostró Que no se puede confiar Digamos ¿No? O sea Fácil Rápido Y sencillamente Sí En dos Literalmente dos segundos Hizo así Es que es como que Primero me di la Me acercó hasta Alan Le fue decir cosas a Alan Alan O sea, Alan Me lo va a venir a decir ¿Entendés? Alan Es que La casa al principio Era por Como un grupo y el otro Y después se fue viviendo más por Con quienes Te sentís más amigo Con quienes tenés más Y después cada vez Cada vez se va chicando A con quienes confiás Y sí boludo Porque en definitiva Vos No vas a ir a jugar O sea, vos Por eso te digo Yo con el económico Por ahí por momentos de esto Y con mi cago de risa Con mi cago de risa Con la Luchi Me cago de risa Pero yo no le voy a hablar De estrategia No, no, no No, claro No, no, no Yo tampoco Es cierto O sea Con muy pocas personas Hablas de esto No, no, no Yo la Luchi Me cae bárbaro Es un grupo Mucho más chico Muy, muy, muy chico Luchi Luchi me cae Me cae Muy bien O sea, es divertido Me cae muy bien Me divierto un montón Pero Tengo entendido Que ella fue la que fue A decirle a Furia Que gritaron Licha cornuda Por ejemplo ¿Que qué? Que gritaron Licha cornuda Tengo entendido Que fue ella Ah, sí Dice Emma que fue Entonces, digo Ahí va Dice Emma Claro Bueno A lo que voy es A lo que voy es Me llevo bárbaro Le tengo mucho cariño Y me llevo de lujo Pero lo mismo No me sentaría A hablar así Con ella No Pero Pero bueno O sea Yo creo que también Todo lo que es estrategia En realidad Lo puedo hablar Con ustedes dos Porque Que se yo Denise Y Nico Para mi Son Al mismo nivel Que el chino Que vos O sea Y Alan Pero siento que Quizás Hay cosas que no se pueden hablar No No es que no se pueden hablar Por confianza Sino que Quizás No les interesa Tanto la estrategia O hablar de eso O hablar de eso Como que Den ya me lo ha dicho Y me dice Como ella está contenta De estar acá Sí, claro Le gusta el juego Le gusta Pero Quizás Le aburre Hablar tanto del juego Le aburre Tampoco tiene que ser Como no tener que Tenés que hablar Todo el tiempo No, ni hablar Yo a Isa La adoro Pero a Isa Era como que Todo el tiempo Caían a hablar de eso Claro, bueno Ese es como Un extremo El otro extremo Claro Quizás Nico También lo mismo Es como Nico Sí, como se está divirtiendo Y por ahí no quiere estar pensando Y quizás no piensa Tanto en el juego Prefiere más Hablar de otras cosas Sí Pero Y bueno No hay pocho Que ya sabemos Que estás más Quizás enroscado Con No, yo le hablo igual Con el juego Y cosas Yo no hablo Del juego Con él Hablo más De Sentimiento Viste De cómo está él Sí No Cosa más De amigo Que de juego No, yo sí Paso tanto tiempo Que ya con las miradas No damos cuenta de todo Claro Pero Pero bueno Es una persona En la que confío Que sé que Por más que el día de mañana Yo me lleve para el orto Con él No se cagaría en mí Y esa es la diferencia Para mí En la confianza ¿Entendés? Pero yo el día de mañana Puede pasar cualquier cosa Acá adentro Y decir bueno Yo no me junto más Con Alan Pero sé que no abriría O sea Confío en eso ¿Entendés? En su persona Yo lo dije Yo en ustedes dos En Alan En Nico En Denise En Bauti Poco la mano en el fuego Manzana también Pasa que No sé A veces le da poco de fiaca Hablar de estar con él Sí, sí Tienes un momento Viste Lo tenés que encontrar lúcido Y te habla de todo Pero si estás medio cansado Le da paja Sí Viste que está Todo Bueno A mí me pasa Porque yo con él Tampoco hablo mucho de estrategia Pero yo hablo con vos Y vos hablas con él Y o sea Igual yo con Alan Pero con él